Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Desgastando el asfalto sin suelda en las zapatillas Cuanta gente te decía, cambia de camino ya No sigas por esa vía, pues te hará tropezar Siempre en el punto de mira, y eso a ti te da igual Decides vivir tu vida, solo hay una, nada más Solo hay una, nada más Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Desgastando el asfalto sin suelda en las zapatillas Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Derrapando en el asfalto sin miedo a la caída Cuantas piedras del camino tuviste que apartar Para no perder el ritmo y que nada te pueda frenar Punkoy, suena en tu cabeza, chequeo, punky, rock and roll Acordes y melodías que hacen latir tu corazón Hacen latir tu corazón Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Desgastando el asfalto sin suelda en las zapatillas Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Derrapando en el asfalto sin miedo a la caída Desgastando el asfalto sin suelda en las zapatillas Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Escenarios y mil juergas, mil historias compartidas Derrapando en el asfalto sin miedo a la caída La de tu corazón La de tu corazón La de tu corazón La de tu corazón La de tu corazón